De Mañana Yo no me pierdo el programa Y que le mando saludos a todos ustedes La señora Vivian Ella Tiene un negocio De venta de empanadas Que no voy a decir el nombre Naturalmente porque no paga publicidad acá Pero saludo para Vivian Y para toda su familia Ellos se dedican a este Tipo de negocio de venta De empanada De empanapisa como se dice Ya la gente sabe más o menos a quien yo me refiero Así que saludo para usted Vivian Y para toda su familia y también para todo el equipo A propósito De los temas actuales Con relación a lo que tiene que ver con la parte política En el día de hoy Yo quiero compartir con ustedes Los resultados de la encuesta Que hizo el Centro Económico del Cibao Y nosotros, gracias a mi esposa La licenciada Rosemary Esteve Que me preparó unos gráficos Para nosotros poder hablar de estos Numeritos Que dio como resultado De esta encuesta Interesantísimo Esta encuesta se hizo Del 3 al 5 de noviembre Lo que significa que es la última Que se ha hecho En la República Dominicana Y precisamente después De las elecciones primarias Del PRM Y del PLD Se hizo a un universo De 1400 ciudadanos Todos mayores de 18 años Y vamos a ver la primera pregunta Se le preguntó a la gente En primera vuelta ¿Por quién usted votaría? Entre Luis Abinader Gonzalo Castillo Leonel Fernández Ramfi Trujillo Domínguez Y Guillermo Moreno Vamos a ver muchachos La gráfica Mírenla ahí El 42.9% Es decir El 43% Dice que votaría Por Luis Abinader Frente a un 31% Que dice que votaría Por Gonzalo Castillo Y un 18% 18.4% Leonel Fernández Frente a un 3.8% Ramfi Trujillo Y un 1.9% De Guillermo Moreno Y aquí yo voy a hacer Un paréntesis ¿Qué pasó Con unos amigos Que decían Que supuestamente Ojo Estoy haciendo un análisis Con relación a la política Decían que Que fulano no prende Ahí está claro Según esa encuesta No yo ¿Cuáles son los candidatos Que no prenden En la República Dominicana? Guillermo Moreno Aparentemente No prende Lo doloroso Lo lamentable De esa De esa información Que tú traes Que Ramfi Trujillo Este por encima Un aventurero Un improvisado Un tipo que no sabe Nada de lo que pasa En este país Tenga 3.8 3.8 Estamos hablando De un 4% Es increíble Frente a Guillermo Que es un gran muchacho Que pueda tener Sus errores Pero Guillermo Es un gran candidato Pero Guillermo No ha logrado Conectar con la sociedad No ha logrado Conectar con la sociedad Entonces fíjense ustedes Que a propósito De lo que decía Carolina En el caso de Gonzalo Castillo Que decía Es un candidato Que no prende Pónganme la imagen Para que ustedes vean Por eso que no podemos Hablar aquí Así como Puedo quejaros Porque mira Gonzalo Frente a Leonel Le lleva ¿Cuántos puntos hay? 13 Sí, pero acuérdate Que Gonzalo Tiene detrás La parafernalia del poder No, es que eso No son elecciones Le preguntaron a la gente Pero un momentito Tiene detrás La parafernalia del poder Eso se mantiene Ahí no se mide La gente vota Por el poder No, pero oye La gente se acerca Más al poder Está motivada A acercarse Más al poder Que al que no lo tiene Preguntaron por ellos Preguntaron por Luis Abinader Y preguntaron por Gonzalo Y Leonel Y fíjate los números Significa Que Gonzalo Ahora mismo De tú a tú Frente a Leonel Está mejor posicionado Pero De todos El que está mejor posicionado Es Luis Abinader Seguimos entonces Con relación a A por ejemplo Si no hubiese un ganador En la primera vuelta Según lo que Dijo la gente ¿Cuáles dos Usted cree que pasarían? Míralo ahí Eso lo dijo la gente En el imaginario Luis Abinader Y Gonzalo Castillo Un 55.10% Es decir El 55% Dijo que Que van a pasar A la segunda ronda Luis Abinader Y Gonzalo Castillo Un 20% Dice que van a pasar Luis Abinader Y Leonel Fernández Y un 12% Dicen que Gonzalo Y Leonel Serían los que pasarían Significa que la gente Está clara Que De no haber un ganador En primera vuelta Quienes pasarían A la segunda ronda Son Luis Abinader Y Gonzalo Castillo Ojo Eso es en función A esa encuesta Del Centro Económico Del Cibao Vamos a continuar Pero mira Eso que tú acabas De mostrar Es exactamente El slide anterior Ahí no hay diferencia Cuando tú analizas Ese slide O sea Esa Esa gráfica Y analizas La gráfica anterior Es la misma Claro Es la misma gráfica Lo que significa Que Luis Abinader Y Gonzalo Castillo Son los dos candidatos Que están mejor posicionados En esta Aparentemente Aparentemente Ahora mismo Según esa encuesta Ahora bien Otra pregunta Que hicieron Estos encuestadores Dice Y si los candidatos A la presidencia De la república Fueran solo dos Gonzalo Castillo Y Luis Abinader No Me volaron una muchachos Se volaron una Creo Los muchachos Vamos a ver Ah bueno Ahí está Si fueran solo dos Los candidatos Entonces Mira la diferencia Luis Abinader Con un 58.80% O sea Estamos hablando De 60% 59% Frente a un 34.50% De Gonzalo Castillo Estamos hablando De una diferencia De 24 puntos Esos son los votos Del PLD Los de Gonzalo Castillo Sencillamente De 24 puntos Los votos duros Del PLD Que es lo que tiene Gonzalo Castillo Ahí está Y Un 4.60% No votaría Por ninguno Y un 2.10% Y un 2.10% Dice que Aún no sabe O sea que ese 2% No representa Prácticamente nada Para eso Ahora bien Dice En otro escenario De primera vuelta A Gonzalo Le daría una pela Se le preguntó Se le preguntó Se le preguntó Que si los candidatos Fueran 3 Por ejemplo Si fuera Leonel Fernández Gonzalo Castillo Y Luis Abinadere ¿Por quién usted votaría? Entonces Luis Abinadere Se mantiene Puntero Con un 48.20% Frente A Gonzalo Castillo No Aquí sube Si tú te fijas Aquí sube Abinadere sube Un poco Si por la 4 del margen De error que hay Si pero está bien Siempre hay un margencito De 5% Si son ellos 3 Luis Abinadere sube Gonzalo baja Y Leonel se mantiene Igual con el 18% ¿Lo ve? Sí Gonzalo bajó De un 34 A un 29.10% Bajó 4 puntos Y Luis Abinadere sube 6 Suma Sumas Ahora Leonel Fernández Y Luis Abinadere Para que tú veas Lo que va a pasar Con Gonzalo Castillo Y el resto No Porque tú lo viste ahorita Por ejemplo En el caso de que solamente Sea Luis Abinadere Y Gonzalo Castillo No, no Pero suma A Leonel con Luis Es que tú no lo puedes ver así No, no Pero te estoy diciendo Hazlo mentalmente Hazlo mentalmente Para que veas Cuál puede ser Para que veas Cuál puede ser El panorama electoral real De la República Dominicana En los próximos meses En este caso Vamos a ver Dice ahí Otra Otra pregunta Que se hizo Dice Considera usted Que habrá Un solo Un candidato presidencial Que gane En esta En primera vuelta Dice Dice que el 65% Piensa que sí Que habrá Un ganador En primera vuelta Frente a un 24% Que dice que no Y un 10% Que dice que no sabe Ahora bien Cuando Se habla De cuál es el problema Que más le afecta A la gente Atención Miren los problemas Que según Esa encuesta Más le afectan A las personas Que fueron encuestados Un 33% De los encuestados Dijo Que el principal Problema que le afecta Es la delincuencia Y la inseguridad Un 20% Dijo que el alto Costo de la vida Y entonces El 14.90% Dice que es la corrupción Mira los tres principales Problemas de la República Dominicana Exactamente Mira dónde está la corrupción Que pudiera ser El tema principal Que pudiera ser el principal Que es el que provoca La delincuencia La inseguridad El alto costo de la vida Eso mismo pasó En las elecciones Y los vagones Eso mismo pasó En las elecciones anteriores Que el tema de la corrupción Cuando lo medían las encuestas Salía siempre chiquito Mira por ejemplo El caso de los apagones Parece que a la agenda No le importa mucho O se ha ido resolviendo Esa parte Porque solamente La gente dice Ese es su book Ese la está buscando Y si yo me acerco Al tipo que está Corrompiendo Se me va bien Con relación al voto Al voto automatizado Vamos a ver Con relación al voto Automatizado Mira lo que la gente dice ¿Está usted de acuerdo Con el voto automatizado? Un 48.10% Dice que sí Y un 48.10% Dice que no La vaina está Está dividida O sea Hay un empate Ahí Entonces Lo último Es con relación A la aprobación Del gobierno De Danilo Medina Miren eso El nivel de aprobación Ojo Eso no sé yo Que lo estoy diciendo Eso lo dijo El Centro Económico Del Cibao Creo que hay un error En la imagen Hay un error En la imagen En la gráfica Hay un error De la derecha Pero es prácticamente Un empate No sé qué pasó ahí Pero dice El nivel de aprobación De la gestión De Danilo Medina Un 48.40% Lo aprueba Frente a un 48.20% Que lo desaprueba Hay un error ahí En la gráfica Pero eso es prácticamente La mitad Y mitad ¿A qué tú crees Que se debe eso? A los 11 millones De pesos diarios En publicidad Y propaganda Puede ser Puede ser Pero también Pero también Hay que destacar Que hay un sector De la población Que se ha beneficiado Si se quiere Del gobierno De Danilo Medina Pese a la corrupción Que hay Que por ejemplo Como es el caso De la persona Por ejemplo Que tienen hijos En la jornada Están detendidas La persona Por ejemplo Que tienen Lo que tienen El Bonogal El Bonoluz La persona Que se ha beneficiado Con relación A las estancias Infantiles Los ingenieros Que antes Recuerden que las obras Eran entregadas Grado a grado Y ya luego Muchos ingenieros Han sido beneficiados Con los sorteos De las obras Aunque no le paguen Pero bien Muchos de ellos Han sido beneficiados Y quizás por ahí Va la cosa Eso ya habría que estudiarlo De manera un poquito Más profunda Yo quiero invitarle Para terminar a ustedes A leer un escrito Que hizo Juan Tomás Tavares De acento.com Que habla del El gancho De los resultados Rápidos Con relación Al voto Automatizado Y yo estoy De acuerdo Con él Él plantea Que la Junta Central Electoral En las próximas elecciones En el caso De utilizar El voto Automatizado Debe procurar En vez De querer Dar los resultados Rápidos De que sean Confiables Y que sean Eficaces ¿En qué sentido? Primero Antes de comenzar A emitir Los boletines Que hayan sido Cerrados Todos los centros De votación Que no haya nadie Votando Y que se haya hecho El conteo manual De todos Del 100% De los votos Y una vez Se ha hecho El conteo manual Del 100% De los votos En los centros Electorales Y se hayan ya Levantado las actas Entonces que comience La transmisión De los datos Porque ciertamente Eso pudiera Trastornar Lo que es el voto De mucha gente Que aún se mantiene En la fila Y provocar también Algún tipo de confusión Porque si tuviste Unos resultados Que después No se concuerdan Con el voto Con el conteo manual Entonces eso pudiera Traer a confusión De manera que yo creo Que la Junta Central Electoral En caso de aplicar El voto automatizado Debe tomar Estas medidas Correctivas De lo que pasó En las elecciones Primarias pasadas Y tratar de que En esta ocasión No pase Lo que pasó En las anteriores